Quiera Dios que esa mujer se vaya Si el destino ha sido quiere me tendré que conformar Quiera Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que va de más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo amaba No supo nunca comprender todo mi afán Música Quiera Dios que esa mujer no vuelva Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Música Quiera Dios que otro me la entretenga Porque al cabo si le ruego vaya a creer que va de más Música Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Música Y la infeliz que tanto yo amaba No supo nunca comprender todo mi afán No supo nunca comprender todo mi afán No supo nunca comprender todo mi afán No supo nunca acert events